La prefectura de Santo Domingo, Los Sáchiles, informó que a partir de este día jueves 25 de abril comenzará a funcionar el puente Delta sobre el río Lelia, ubicado en el kilómetro 82 de la vía Loax Santo Domingo. El mismo que hace un par de meses colapsó y provocó el cierre de ese tramo de la carretera. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, a través de un informe, señaló que se trata de la primera fase de pruebas de carga y funcionalidad de este puente.